Este es el día que hemos tenido más solicitudes, son 338. Son 338 solicitudes que ya fueron complementadas y que se van a convertir en un crédito de 25 mil pesos, pero que significan mucho para estos sectores de la población. En el caso de las trabajadoras del hogar hemos insistido y mañana vamos a presentar cómo es su comportamiento demográfico y migratorio, es decir, de qué estados son estados expulsores y cuáles son estados receptores de este tipo de trabajo. Lo decimos porque sabemos que muchos de estos créditos se van a utilizar para mandar dinero a pequeñas poblaciones, muchas de ellas rurales, a familias que pueden necesitarlo en este momento. La solidaridad es el elemento, el pegamento más importante de todos estos esfuerzos y por eso nos entusiasma tanto ver que empieza ya a crecer a un ritmo más acelerado.